No sé qué daño hice yo pa' merecer Esta cadena inaguantable de dolor Que cuando no te beso no puedo respirar Y siento que me ahogo tus labios al besar De sufrir tanto perdí la dignidad Y no me importa saber que me engañas No ves que necesito de vos Te quiero ver Hablame como siempre Decí que me querés Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena Que mentís pa' no matarte Lo sé y sin embargo Sin esa mentira no puedo vivir Anoche mismo he podido comprobar Que ni la puerta de esta casa respetás Yo vi con estos ojos Los besos que te dio Y oí que se reían burlándose los dos Humildemente Sin embargo ya no ves Yo te pregunto Yo te pregunto Todavía me querés Y cerrando los ojos Escucho que jurás Que nunca me engañaste Que nunca me engañaste Que no me olvidarás Y yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena Que mentís pa' no matarme Lo sé y sin embargo Sin esa mentira Sin esa mentira No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir